¡Suscríbete! 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 ¡Una burra para el chino! ¡Chino para el chino! ¿Cómo te quieren, chino? ¡El chino! ¡Inviértale, cabrones! ya están cobrando una porra para el anunciador rudos, rudos ya luchan la fresita forajido 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 pero con el chino beso 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 son putos son putos ya busquen un cochon culeros si wey ahi ahorita que acabe este surto cabron, ahorita te atiendo que acabe de grabar ahorita cabron, ahorita mi es el que dije yo forajido 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 ¿Cómo se llama ese huevo? ¿Anaconda? ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Hay que cagar, cabrón! ¿Ya ves, chino? ¡Ya hablan, chino! ¡A huevo! ¡Así le hago! ¡Una párrafa, chino! ¡Sí, ya está tu madre, chino! ¡Tú culo no deja ver, chino! ¡A la gente de allá, güey! ¡Está hasta la chingada a la pared, cabrón! ¡Nalgas a la pared, chino! ¡No les vayas a estorbar a los de las ventanas, ojete! ¡Vamos a repartirnos, ¿no? ¡Ya voy yo para allá! ¿Va a tomar fotos? ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien que te gusta, cabrón! ¡Bien que te gusta, cabrón! ¡Bien McFarland! ¡Defiéndete Anaconda, defiéndete! échale maracuyá échale ya si quieres que se suban ellos chino te pasa el bastón chino bravo, bravo ¡Destroyer! 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 échale flamita, échale te muestran lo que saben cabrones bien, bien ¡Síguelo, Destroyer! ¡Síguelo! ¡Destroyer, síguelo! ¡Destroyer! ¡Destroyer! ¡Quita su pinche chino! ¡Bajale! 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 Bien, bien Eres un culero, Flamita ¡Destroyer! 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 ¡Ah, pinche gente amargada! ¡Duro, duro, duro! A decir de su familia, Flamita, duro ¡Duro, duro, duro! ¡Échenle, échenle! ¡Otra! 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 ¡Rápido, bien! ¡No lo pago! ¡Otra! 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 ¡No te pegó que te rompe domingo! ¡No le huele! ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora! ¡No! ¡Yo arriba! ¡Otra!